Ambientalistas lanzaron alarma por decisión del gobierno Pedro. Campesinos podrán producir en algunas reservas forestales. El mandatario anunció la firma del decreto que aponió a la creación de zonas de reserva campesinas en terrenos donde antes estaba prohibida, con el fin de responder a los pedidos de un grupo de agricultores que ocuparon la sede de la Agencia Nacional de Tierras, ANLTI, en Bogotá. La política agraria en Colombia tendrá un importante cambio, ya que el gobierno del presidente Gustavo Pedro se prepara para firmar un decreto que reconocerá formalmente las zonas de reserva campesinas dentro de las áreas protegidas contra la desforestación. Esta decisión surge como resultado de intensas negociaciones con líderes campesinos, quienes ocuparon la sede de la Agencia Nacional de Tierras en un acto de protesta por la lente implementación de reformas agrarias. Las conversaciones que se extendieron del 8 al 11 de julio en el Ministerio del Interior culminaron con 31 acuerdos, uno de los cuales busca transformar la gestión histórica del Estado en la protección de recursos naturales, vigente desde la Ley Segunda de N1159. Según el Ministerio de Agricultura, este nuevo paso incluirá la creación de estudios y la implementación de mecanismos para la creación de zonas de reserva campesina, ZRC, establecidas desde 1994, pero cuya regulación ahora se moderniza para consolidar la conservación ambiental con los derechos de los campesinos. Actualmente hay 14 ZRC reconocidas, cubriendo aproximadamente 449 hectáreas, un logro parcial que busca aplicarse significativamente. Uno de los acuerdos está a cargo del Ministerio de Agricultura y Ambiente que iniciarán el proceso de estudios y materialización de sustracción de Ley Segunda para Zonas de Reserva Campesina, ZRC, señaló el Ministerio de Agricultura. La controversia radica en la prohibición histórica de asentamientos campesinos en áreas protegidas, una normativa que ahora se revisa bajo el argumento de que los campesinos son los primeros conservacionistas de su entorno, esenciales para su labor agrícola. Esta medida también buscó colegir desequilibrios históricos en la tenencia a la tierra, un problema señalado repetidamente por organizaciones como Oxfam, que indicó que el 1% de las fincas posee el 81% de la tierra productiva en Colombia. Esa prohibición les conoce varios contextos. El primero es que a raíz del conflicto armado al campesinado le tocó desplazarse forzadamente montaña viva y ahora tiene un arraigo y un vínculo con el espacio que ocupa. El otro es que el campesino es el primer llamado a conservar el ambiente y los recursos naturales porque en último son la materia prima y fundamental de su trabajo. Argumentó Eliezer Morales, vocero en la Agencia Nacional Campesina para el Colombiano. Para muchos expertos, el reconocimiento de la ZRC podría ser una solución al problema de la distribución desigual de la tierra, promoviendo un acceso más equitativo y sostenible. Sin embargo, las críticas no se han hecho esperar. La ministra de Agricultura, Cecilia López, cuestionó recientemente las rapidas en la implementación de estas medidas, advirtiendo sobre el riesgo de una expropiación express que podría generar conflictos futuros. El gobierno también ha reportado logros significativos, como la reducción del 36% en la deforestación. Un éxito que espera mantener con la entrega de títulos verdes y la implementación de planes de manejos estrictos para cada cultivo. Estos esfuerzos están siendo coordinados por los ministerios de Ambiente y Agricultura bajo la supervisión de la nueva ministra, Marta Carvajalino, quien asume la responsabilidad de corregir el recibo identificado por la Procuraduría desde las metas de entrega de piedras. Mientras el gobierno avanza en una nueva era de gestión agraria y ambiental, las próximas acciones serán cruciales para equilibrar la conservación de los recursos naturales con los derechos de los campesinos.